Bueno, Ingeniero, ¿qué deja la reunión aquí en Juan Lacase junto a la comunidad? Bueno, deja muchas cosas. Primero, la satisfacción de haber tenido una reunión en un diálogo constructivo muy respetuoso. La verdad que muy respetuoso, lo cual le agradezco. Nosotros sentíamos la obligación de concurrir a este lugar y, bueno, y escuchar de primera mano y también mirar con nuestros propios ojos muchas de las cosas que nos llegaban. Así que, bueno, vamos a ver esas cuatro o cinco cosas que yo más o menos intenté resumir, ver cómo podemos mejorar. Creo que la más importante es mejorar la calidad de la reparación de los pavimentos. Las demás cosas son un poco secundarias, como pueden ser la comunicación. Secundaria no quiere decir que sea el menos importante, pero digo, solo un poquito más de gestión, de mejor gestión. Comunicar mejor, señalizar mejor, pero sobre todas las cosas, reparar mejor los pavimentos. ¿De qué plazo estamos hablando? Una idea, lógicamente, que no una fecha exacta, pero ¿cuánto llevaría esta obra? Esta obra, nosotros la demoramos al prohibir que se colocaran caños. Yo estaba hablando hace un ratito con el gerente de obras y yo creo que tenemos este año de obra de colocación de tuberías. Luego vamos a tener un tiempo más, pero ya con la obra de la planta de tratamiento, que eso es menos invasivo de la ciudad, o sea que no me preocupa mucho, pero tenemos que tratar de que este año que falta sea de una convivencia más lógica, más pacífica. No quiero decir que no sea pacífico lo que hay. Hoy fue una reunión, fue un ejemplo de que hay que estar orgulloso, realmente, solamente en Uruguay creo que pasan estas cosas, de que gente que estoy segura que está muy molesta, no tuvo una palabra de más para con quienes vinimos. Así que realmente son esas reuniones que uno sale satisfecho, lleno de deberes, pero satisfecho a la vez, por ser de este país. ¿Por dónde pasan todas esas desavenencias que planteaban los vecinos? Bueno, yo creo que pasan por algunos problemas un poco crónicos que a veces tenemos en cuanto a nuestro trato con las empresas y con alguna situación especial que se pueda dar. Yo entiendo las dificultades que pueda tener la empresa en tener una parte vial en este momento en el país cuando en general está trabajando todo el mundo. O sea, yo creo que es muy difícil conseguir empresas viales en este momento libres, ociosas, si me permiten la palabra, que puedan trabajar acá. O sea, no está fácil, por suerte para nuestro país, hay mucha gente trabajando, uno ve que hay obras viales en todos lados y que, bueno, seguramente Teima tenga alguna dificultad para conseguir equipos y gente con conocimiento para que actúe correctamente. Y luego, bueno, siempre estamos aprendiendo, ¿verdad? Si nosotros pusiéramos todas las cosas que nos aparecen en los pliegos, creo que haríamos biblias en vez de pliegos y no es la idea. Yo creo que las cosas se arreglan con buenas actitudes de todas partes. Nosotros lo que no quisimos es armar un conflicto que paralizara la obra. Puede ser culpa nuestra, la asumo, pero pretendimos arreglar el tema sin parar la obra, sí marcándole, queremos que ustedes estén aquí y no allá, no sigan abriendo zanja, arreglen lo que han roto. ¿Eso quién lo tiene que fiscalizar? Porque me imagino que eso se debe pagar si está bien, si no, no. ¿Qué pueden hacer y qué no pueden hacer? Es la dirección de obra que es de Ocio. Y lo hicimos. Le dijimos no colocan más caño y desde noviembre no se colocan más caño. Empiecen a arreglar pavimentos. Ahora vemos que hay quejas con la calidad de los pavimentos. Vamos a mirar ese tema. ¿Conoció que es así? Y yo miré y vi desprolijidades. Vi desprolijidades. En algunos lugares esas desprolijidades no tuve mucho rato para hablar mano a mano con alguno de los actores. ¿Y si eso es así, qué acción podía tomar Ocio? Y nosotros lo que debemos es no pagar, ¿verdad? Nuestro gran tema es pagar cuando esté bien las cosas. Esa es nuestra principal arma y es de lo que vive la empresa. Los vecinos hoy se ven perjudicados económicamente al arreglar vehículos y demás. Entonces, ¿tienen un perjuicio de algún modo? No, por supuesto que sí. Nosotros lo reconocimos de que no ha sido fácil. También es cierto que el saneamiento es una obra invasiva. Y en general siempre pasa. A mí me parece que aquí ha sido demasiado largo el periodo y demasiado distribuido en la ciudad y poco ordenado. Y eso es lo que vamos a corregir. ¿El costo una vez que esté instalado, cuál va a ser? ¿El mismo del agua? O sea, lo que está pagando hoy agua se duplicaría. Hoy se habló del tema tarifa. Lo que pasa es que si uno compara... Yo no sé quiénes en Juan Lacaz se llaman barométricas, supongo que sí. Pero lo que se paga por mes no es muy distinto de lo que... O en general es menos de lo que se paga por una barométrica si uno pretende que no haya agua servida ni hacia el terreno ni hacia la cuneta. O sea, si nosotros... Para poder comparar las dos formas de disponer las aguas servidas, hay que tratar de que el sistema de barométrica sea tan eficiente como el otro. Si lo hacemos eficiente, estoy seguro que los costos no son mayores los del saneamiento que los de un servicio de barométrica. Y con la contra que las barométricas en general no tienen en dónde volcar de manera eficiente desde el punto de vista ambiental cerca de aquí. Así que yo creo que es una buena solución desde el punto de vista sanitario, el alcantarillado sanitario, como le llamo yo, más que saneamiento. Y bueno, estamos dispuestos a continuar la obra, por supuesto que en otras condiciones. ¿No se asume entonces públicamente el compromiso de mejorar de forma urgente el tema del tránsito y el reafaltado? Es mi obligación hacerlo, nos corresponde. Y bueno, vamos a instruir a los directores nuestros de obra a que comuniquen a la empresa esa medida, por más que ya había representantes de ellos presentes aquí que supongo que han tomado nota. Gracias. 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 Gracias.